... ...hoy se celebra esta prueba ciclista en Álava... ...por lo tanto dar la bienvenida a todos los participantes... ...sabemos que muchos son alaveses y alavesas... ...pero hay otros que vienen de fuera... ...es la primera vez que se va a retransmitir... ...así que todo el mundo va a poder ver... ...las bondades de este territorio... ...tanto de paisaje como de patrimonio... ...y esperemos que sea, bueno pues, ese lugar, ese anuncio... ...para que se conozca un poquito más a Álava. Esta marcha es una marcha popular... ...marcha para disfrutar, para estar con la grupeta... ...con los amigos, amigas... ...cada una tendrá su objetivo... ...eh, se habrá marcado subir rápido el puerto de la Tejera... ...eh, ir a fuego lo que es la parte del anda... ...bueno, seguramente que la mayoría es salir con la grupeta... ...disfrutar una gran jornada... ...comer algo, beber algo... ...y disfrutar de la joya que tenemos... ...que es nuestro territorio. Álava tiene, para mí, las mejores carreteras... ...para practicar el deporte de la bimbo... ...es una orografía muy buena... ...y unas carreteras que permiten andar... ...tranquilamente por todo Álava. Pues esta cicloturista lo que tiene particularidad... ...es que es muy familiar... ...es para gente de a pie... ...o sea, que no somos muy profesionales... ...pero está muy bien, muy bien... ...hombre, claro que invitaría a la gente... ...invitaría a la gente a que venga y a que la disfrute... ...que para eso se hace... ...para que vengan y nos conozcan... ...y disfruten de todo este ambiente... ...que genera toda esta cuadrilla de la cicloturista vitoriana. Nada, disfrutar con los amigos aquí del pueblo... ...que no nos pegue mucho calor... ...y nada, pasarlo bien y sin caídas y sin nada... ...que es lo principal, pasarlo bien... ...hay muchos puertos, muchas carreteras... ...muchos rompepiernas... ...de todo el paisaje... ...todo es ciclismo, el ciclismo vasco... ...es muy bueno. Bueno, pues a ver qué es lo que podemos hacer... ...porque con el calor que está pronosticado... ...pues poder acabarla en buenas condiciones... ...y que no tengamos ningún incidente, por supuesto... ...bueno, hay mucha afición... ...pero yo creo que también están bien organizadas... ...los organizadores saben lo que los ciclistas queremos... ...o lo que nos gusta y... ...bueno, pues saben... ...y lo reflejan en la organización también. ¡Gracias! 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 Bueno, Alaba cuenta con paisajes muy diferentes... ...porque el norte es totalmente diferente al sur... ...en el norte tenemos esas montañas y esos prados... ...que pueden recordar a Suiza... ...y sin embargo, en el sur tenemos esas viñas... ...todos los viñedos, la Sierra Cantabria y el Ebro... ...que puede recordar a otros paisajes... ...que a veces lo vemos en las películas... ...como puede ser la Toscana... ...y en medio, entre esos dos paisajes tan diferentes... ...está toda la llanada alavesa... ...en la que se puede disfrutar de los embalses... ...podemos ver los campos de cereales... ...y también una gran llanura rodeada por todos los montes de Vitoria... ...así que es un paisaje muy variado en muy pocos kilómetros. ...el paisaje está muy bien, pero sobre todo los voluntarios... ...hemos tenido puntos de agua, de comida, voluntarios... ...durante todo el recorrido que nos han ayudado un montón. ...la carrera preciosa, el evento realmente... ...la organización me dejó asombrado... ...los puestos de avituallamiento... ...había agua fresca y eso se deseaba profundamente. ...lo que más me ha gustado de este recorrido... ...es pasar por el Pantano de Landa... ...que tiene unas vistas impresionantes... ...luego los pueblos de Álava, la Raya Narvaja... ...y ya terminar subiendo Pacua y la zona de Iturrieta... ...es impresionante. Pacua es un puerto exigente... ...dentro de los puertos que tenemos en Álava... ...es de los más exigentes... ...y bueno, tiene unos desniveles... ...que hace que el grupo, como hemos visto... ...se haya roto en bastantes grupos. Con el calor que está haciendo... ...hemos tenido que cambiar el circuito... ...y adaptarnos a una prueba más corta... ...lo que hoy lo que hemos intentado es... ...llevar la carrera mucho más rápida... ...la gente bastante contenta... ...con la prueba que hemos hecho... ...invitaros a que otros años... ...vengáis a hacerla. ...año a año se está superando... ...y bueno, todo que han montado aquí... ...en la salida, los abetallamientos... ...la comida que tienen al final... ...yo creo que es todo un poco... ...la unión de todo, ¿no?... ...el recorrido... ...hace todo que el día sea especial... ...y que todos disfrutemos mucho más de la prueba. Esto supone para mí... ...que se recuerde todavía... ...y que siga, y estoy viéndolo... ...que tienen tanta ilusión... ...por continuarlo y continuarlo... ...entonces... ...pues... ...estoy entusiasmadísimo con eso. ...